Este año estamos reviviendo este importante proceso, la acreditación institucional, evaluación a la que optamos voluntariamente. La acreditación institucional certifica la calidad de las instituciones de educación superior en el desarrollo de ciertas funciones. Es un sello de calidad que tiene la universidad y que le permite dar garantía pública de que sus procesos de gestión y la formación que están entregando los alumnos es adecuada. Lo que la Comisión Nacional de Acreditación hoy día hace es venir a mirar cómo hacemos lo que decimos que hacemos. No hay un estándar específico de calidad, sino ellos vienen a comprobar que lo que nosotros hemos dicho en nuestra misión, en nuestros procesos, en nuestros estatutos, en nuestros reglamentos, lo hacemos con una calidad adecuada. Durante el año 2004, la Universidad Andrés Bello fue acreditada tanto en gestión institucional como en docencia e infraestructura. En esa ocasión, nos dieron la acreditación por cuatro años. Por eso la UNAP se la jugará por la reacreditación. Nos acreditaron por cuatro años la primera vez, cosa que fue un gran logro para esta universidad. Hoy día vamos con varias áreas más en acreditación. Vamos a acreditarnos en gestión institucional, en docencia de pregrado, en investigación, en infraestructura y en vinculación con el medio. Cinco áreas. La vez anterior nos acreditamos en tres. Y creemos que nos va a ir muy bien. Como ustedes saben, la Universidad Andrés Bello, en su misión, establece que somos una universidad docente, pero con interés especial en investigación. De hecho, como universidad privada, hemos sido la primera universidad privada en investigación. Creemos que la universidad ha adquirido una madurez en investigación y tiene suficientes resultados que mostrar que no son distintos ni menores que los de otras universidades, del Consejo de Rectores, que están acreditadas en investigación. Entonces, nos parece que es un paso muy importante pedir el reconocimiento de nuestra labor de acreditación, porque además, si nos va bien en eso, la Universidad Andrés Bello será la primera universidad privada acreditada en investigación en el país. Y con respecto a la vinculación con el medio, es algo que está a la vista. La Camerata, los interescolares, el Programa de Artes Liberales y las sociedades de debates son solo algunas de las actividades que involucran a la comunidad. No cabe duda que la calidad que ofrece la UNAB a sus alumnos es la que la hará creedora de la acreditación en distintas áreas. Pero este logro es de todos. Por eso es importante que tanto los estudiantes como académicos y administrativos se interioricen sobre el proceso. El informe de autoevaluación recoge información de todas las facultades. Los invito a que lo lean, a que se informen a qué es un proceso de autoevaluación, de que miren la universidad allí, hay cifras, hay procesos que a veces muchos de los profesores académicos y administrativos desconocen. La acreditación es uno de los tantos pasos que la Universidad Andrés Bello ha dado en su camino de la excelencia académica y lo seguirá haciendo sin descansar. Y si en 20 años estamos donde estamos, no quiero ni pensar en dónde vamos a estar en 20 años más. O sea, probablemente se va a cumplir el sueño de muchos de los fundadores de llegar a ser de las dos o tres principales universidades chilenas, independientes de la ciudad pública o privada. Yo creo que hacia allá va la Andrés Bello.